Carlos B. ganó el reconocimiento más prestigioso para economistas de la región otorgado por la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, premio Carlos Díaz Alejandro de 2021. Y ahora, el Ph.D. Carlos B. será tu profesor en el Infox Summer School in Macro Economies. ¿Te lo piensas perder? Quedan pocas vacantes para cerrar inscripciones.